Me da mucho gusto saludarles a cada una, a cada uno de ustedes en este inicio del año académico 2023. Les doy la bienvenida, esperando que hayan tenido un muy buen descanso, unas muy buenas vacaciones y vengan con las baterías bien cargadas, con mucha energía, como yo también lo vengo para este año 2023. Un año que para algunos va a ser un año difícil, sin embargo para nosotros en la Universidad de Santiago es un año lleno de desafíos, un año lleno de oportunidades. Si asumimos los desafíos y aprovechamos las oportunidades que tenemos, lograremos éxitos importantes que se sumarán a los que ya hemos venido teniendo durante largos años. Algunas de esas oportunidades externas son el proceso constituyente, la Universidad de Santiago ya ha participado anteriormente en este proceso y lo volveremos a hacer con un mayor compromiso. También la emergencia climática que nos preocupa a todas y a todos, lo estamos viviendo, estamos viviendo esta emergencia a través de la sequía, los incendios, tenemos las expertas y expertos que puedan aportar ideas en ello. La situación económica también tenemos que revertirla como país y queremos jugar un rol en ello. La activación industrial con valor agregado y la industrialización 4.0, el gobierno digital y el gran desafío de la ciberseguridad, pero también la construcción de mayor seguridad y de derechos ciudadanos para todas y para todos. Tenemos desafíos internos también, queremos mejorar cada día más el desempeño de nuestros estudiantes de pregrado, en lo que tiene que ver con la titulación oportuna, la retención y también la contribución a su inserción laboral. También queremos consolidar nuestra investigación, una investigación potente en nuestra universidad que queremos que sea también cada día más pertinente y con alto impacto práctico, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Vamos a internacionalizar cada día más la universidad aprovechando los convenios que tenemos, pero creando también nuevas redes de colaboración con otras universidades. Vamos a avanzar fuertemente hasta lograr definitivamente la igualdad sustantiva, entendida esta como el acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, para el goce, el ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales para todas las personas sin ningún tipo de distinción. También será un año en que vamos a reconocer los derechos políticos y los derechos laborales del profesorado por hora de clases, y esto en el marco de la promulgación próxima del nuevo estatuto de nuestra Universidad de Santiago. También hemos iniciado ya el ordenamiento de nuestra carrera funcionaria, tanto de la carrera funcionaria de académicos como de no académicos, administrativos, técnicos, profesionales, todos quienes componemos el equipo humano que se desempeña, que trabaja en esta universidad. Por otra parte, les quiero contar que estamos ya implementando un plan y una política de infraestructura que nos va a permitir avanzar en la construcción de la ciudad universitaria, la ciudad universitaria de creación, de aprendizaje, de innovación, respecto de la cual ya hemos conversado en otras oportunidades. Una prioridad en esto es el campus inclusivo, para lo cual ya hemos llamado a licitación para comenzar en los próximos días la instalación de algunos ascensores, primero en la Facultad de Derecho, en el edificio de la Casa Central, en la Facultad de Química y Biología, entre otros. También estamos desarrollando trabajos de mejoramiento en la Facultad de Humanidades, que próximamente vamos a entregar en la Facultad de Ciencias Médicas, en el Salón de Honor, en diferentes lugares de la universidad. Estamos rediseñando los espacios públicos, estamos iniciando un trabajo de construcción de un plan de seguridad, tanto de los aspectos más sociopolíticos como también los aspectos físicos, y un completo plan a 10 años de construcciones y demoliciones. Les invito a que reflexionemos en lo siguiente. En una comunidad de más de 30.000 personas, es normal que surjan diversas dificultades diariamente. Es normal que existan problemas, y eso no nos debe sorprender, aunque a veces puedan haber personas que todavía se sorprendan de ello. Aquí lo importante es cómo somos capaces de resolver los problemas, pero mirando el bien común, y mirando ese bien común con perspectiva de presente y de futuro. Siempre puede haber personas que tal vez quieran aprovechar el surgimiento de algún problema para intentar desestabilizar la labor de algún tipo de autoridad en cualquier nivel de la estructura de gobierno. Puede ser. Sin embargo, yo estoy convencido de que los problemas son oportunidades para que seamos mejores cada día. Para eso, cuenten conmigo. Mi papel fundamental acá es ser un facilitador al servicio de la construcción y de la consolidación de nuestra comunidad universitaria. Si somos capaces de anticiparnos a las posibles dificultades que vamos a tener, conversando la manera de resolver los problemas que podamos tener, de resolverlo antes que amplificarlo, nos vamos a ahorrar situaciones que a la larga solo nos pueden desprestigiar como universidad y nos pueden dañar. Es por eso que invito a todas y a todos a que cada día rememos para el mismo norte. Y nos podemos preguntar cuál es ese norte. Bueno, para mí es consolidarnos como la universidad más influyente en la construcción de una nueva sociedad, en la construcción de un mejor país para todas y para todos. Tenemos todo para lograrlo y estoy cada día disponible para apoyarte en lo que requieras para que tu labor entregue la contribución que Chile y el mundo necesita en los más amplios y diversos ámbitos de tu desempeño laboral. Créanme, juntas y juntos somos mejores. Estoy convencido de que juntas y juntos somos USACH. Y es por eso que les deseo a cada una y a cada uno, individualmente y también como comunidad, un gran año académico 2023, un gran año profesional y también un gran año personal para cada una y cada uno de ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.